Hay un tema que a mí me gusta mucho de Kiosco, que es Dentro del Olvido. Un tema que estuvo en una película. Fue la banda de sonido de una película de Dante Gebel que se llamaba... Versión de Vida. Versión de Vida. En esa película yo actué. ¿Puedes creer? Aparecí en un momento haciendo de Urrutia o algo así, creo que era mi nombre. Que era el creativo publicitario al que ninguneaba de una forma directa, ¿no? Dante Gebel, el personaje de Dante Gebel. Me la pasamos muy bien, muy divertido. Sí, sí, sí. Bueno, este tema, si me tomás, si me perdonás el atrevimiento, quisiera cantarlo. Dele para adelante. Vamos, entonces. Dele para adelante. ¿Y me ayudás? Yo prefiero que la cantes vos, pero... A mí no me pedís ayuda, yo te puedo ayudar. Sí, podés también, bueno. Quiero agradecerle a Julio, que está aquí acompañándonos en la guitarra. Julio, más conocido por el maestro Grela, ¿no? El maestro Grela, sí, sí. A ver cómo suena esa guitarra. Vamos, todavía. Toca como si supiera. ¿Eh? Toca como si supiera. No, sabe, este pibe, este pibe sabe. Bueno, escuchamos dentro del olvido, entonces. Sabes de perder, no quedar ileso por amor. Sabes de morir a cada momento por amor, por mi amor. Y hoy, que te veo, puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. Sabes de correr, en la noche oscura por amor. Sabes de correr, en la noche oscura por amor. Por mi amor. Por mi amor. Por mi amor. Y hoy, que te veo, puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. Y hoy, que te veo, puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. Y hoy, que te veo, puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. ¡Mmm! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias por permitirme este lujo. Gracias. Tremendo, ¿eh? Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Música Subiendo sobre una cruz que vive entre los dos La elección de cada día Es donde tallé todas mis formas de decir Este fin es el comienzo Esa siempre fue la razón Lugar en que el corazón Vuelve a arriesgar Música Cediendo la libertad Con tus manos de elegir Me vulnera en esta espera Recuerda Que la pasión regresa en reunición Y atraviesa el infinito El mundo se pobló de Dios El paisaje de su voz Y nace la paz Vuelve a arriesgar Lo que escuchábamos hace un ratito Era arriesgo del amor De kiosco Y esto que suena ahora Es Paul McCartney See your sunshine Un tema que a mí me encanta Que románticos que estuvimos hoy Yo soy así Prometeme algo un poco más Para el viernes que viene Así me alegras La semana que viene Esa noche Allá arriba El viernes que viene Mirá Hay saludos Estuvieron escuchando Desde Córdoba Capital Si Tremendo Hay los chicos enganchados También saludando a la gente A la kiosco A nosotros A los cortoplas A todo el mundo Podrían venir Dice que vayan a Córdoba Te están reclamando En Córdoba Capital Vamos a ir entonces Podrías ir Cuando a la vuelta Traes unos salamines Para acá Para la radio ¿De Córdoba? Es Córdoba Más de alfajores No Bueno Salamines hay en todos lados No como en Córdoba Bueno ahí Tenemos una diferencia Yo estuve La semana pasada Estuve en la fiesta Del salame Quintero ¿En dónde? ¿Cómo no me avisaste? Ya nos conocíamos No traje y regalé a todas ¿A dónde te traje nada? No Bueno La semana que viene Voy a otra fiesta Estás restando Entonces yo voy de fiesta Del salame en salame Por acá preguntan Mirá A ver Lo perdí Pero preguntan Creo que era Esteban De La Matanza Que dice ¿Cuándo? En Capital Porque hace mucho Que no tocan Hay fechas acá en Capital El lugar más cerca Es Benavides 25 de mayo Ok 25 Concierto Van a estar los chicos de fila Pero no es porque sean Los difíciles No Es porque No, no, no Es que estamos Ah, el Majestad Rock ¿Puede ser? El Majestad Rock Majestad Rock Fila 9, corto Pasa que estamos Tocando mucho en el interior Estamos trabajando mucho Entonces no se está dando Y aprovechen Cuando lo ven acá Vayan a ver Bueno, es bastante accesible Totalmente Y también cambia la agenda Muchísimo Con respecto al libro Claro El libro demanda Un tiempo increíble Que no estaba previsto Bueno, próximamente Vamos a tener algún libro Acá para regalar A nuestros Sí, señor Bueno Y también Ya que dijiste eso Sí Para no quedar mal Con Maxi de año cero Tenemos la remera de año cero ¿Tenemos la remera de año cero? Sí ¿Cómo no la regalamos todavía? Así que Con alguien Que vaya mañana A corto plazo A ver a corto plazo Sí De ahí que Acá nuestra asistente Amiga Marina Sí Va a elegir a uno De los que va ahí Le vamos a regalar la de año cero Ah, buenísimo Bueno A dedo va a ser Tengo un libro Así que Si Podemos designar A un oyente Agraciado Ok Ok Entonces tenemos un libro Para regalar ahora El primero que se comunique Al 20, 50, 30, 10 Se lleva el libro Invisible de Fabián Liendo Se lleva el libro Invisible Es genial Porque podemos No, pero no es un libro Que no se ve No Ah, bueno Se llama así No entendiste nada Uy, sí, sí Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo ¿Cómo dijo? Vamos a repetir nuevamente El número A vos que estás escuchando En este momento Quizás te llega Con un poco de The Lash Claro Tienes que anotar Y tenés Si te comunicas Al 20, 50, 30, 10 Te llevas un libro Right now Si no en las redes sociales ¿Quién sabe radio? Tenemos un oyente Tenemos un oyente Ahora Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Ismael Ismael, ¿qué haces? Bien ¿Ismael de San Vicente? De San Vicente Te ganaste el libro De Fabián Espectacular ¿Viste? No tengo una espantazuera Para hacerte festejo A ti ¿Viste? Sí, nos faltan Nos faltan audios Así de No, no De festejo Pero bueno Ya vamos a Si no me obligás a mí A festejar Pero tenés que festejar Ahí está Ahí está Hacé una plaza Buenísimo ¿Será que me lo podrá alcanzar El chino? Ah, no sé Encima querés que te lo alcance No, no Pero yo voy hasta la casa Que vivo cerca Ah, porque son todos de San Vicente Se conocen Bueno, podrían ser San Vicente Claro, San Vicente Está bien Está bien Está bien Bueno, te lo llevo al chino Espectacular Encima tenemos delivery Va firmado por nosotros ¿Querés? ¿Quién le importa La firma nuestra? No me arruinas el libro En un papel aparte Firmar Ok Bueno, gracias No, gracias a ustedes, chicos Un abrazo Está muy linda la radio Muchas gracias Sí, la verdad que sí Yo que estoy acá te digo sí Está pintadita Está prolija El programa Más o menos El programa está saliendo muy lindo Sí, hoy lo estoy escuchando La primera vez Y la verdad Bastante entretenido Sabe lindo porque es audio nomás Cuando pongan cámara Ahí vamos a ver Sí, que estamos todos bien Estamos todos peinados Prolijos Sí, es verdad Es verdad Bueno ¿Hay algún mensaje más? Sí, tenemos Igual ya lo pueden dejar que corte Pobrecito Se quedaban con el teléfono Se acortó, ¿no? Quería saludar a Fabián Dice Somos Alejandro Korn Y el 8 estuvimos en La Barría Junto con mi hija Agradecerle porque Resumiendo Muy bien ahí Él es para mí Como ese misionero Que salvó su fe Vamos Así que ahí Es como que todo vuelve Sí, sí Un saludo también para él Bueno, Fabi Muchas gracias Por venir Fue un programa hermoso Y bueno Nos quedaron algunas cosas por charlar Pero ya se va a repetir Supongo Sí, Nebla Por supuesto ¿Vos te vas ahora? ¿Te vas a...? Me voy para San Juan Para San Juan Sí, ahora en unas horas Sí Esto se escucha en internet Así que en San Juan Seguramente te pueden estar Escuchando en este momento Segura Saludos San Juan ¿Y mañana vas a estar en dónde? En Capital de San Juan Un congreso que se llama Rompiendo Límites Van a haber varios expositores Y va a estar muy bueno Bueno Entonces sean todos bienvenidos Mañana Ahí en San Juan Yo estuve una vez en San Juan Y la pasé muy linda La verdad que me gusta No sé ahora cómo estará el clima Es la tierra del guambino Aunque los mendocinos se ofenden un poco No quieren que los encasillen Claro Por eso Pero Vamos Nos vamos a ir entonces Con un tema De kiosco Exactamente Hora de cruzar Gracias por estar ahí Los esperamos la semana que viene Esto es Quien sabe